Un hombre de apellido Morales estará 11 años en prisión por los delitos de abuso sexual contra persona menor de edad y violación calificada. La sentencia la dictó al Tribunal Penal de Pérez de León el procedimiento especial abreviado número 52-2024. Los hechos ocurrieron cuando la menor tenía 12 años de edad. En apariencia, el ahora sentenciado se aprovechó de su relación de parentesco, ya que era primo de la víctima y además vivían en el mismo domicilio, en el sector de Buenos Aires. Aparentemente, un primer hecho ocurrió cuando la agraviada se encontraba durmiendo en el cuarto de sus padres y el imputado se presentó a la habitación aprovechándose de la vulnerabilidad de la víctima en razón de su corta edad y en relación de su parentesco y con la única intención de satisfacer sus deseos sexuales. Presuntamente, otro hecho ocurrió cuando la menor estaba durmiendo sola en un cuarto y el encartado ingresó hasta donde se encontraba dormida la ofendida, se le acercó y cometió los ilícitos. Producto de este hecho anterior, la ofendida quedó embarazada.